Nadie como tú Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar el sabor a ti Y apago la luz Para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Apago la luz Para recordar el olor a ti La fragancia de tu cuerpo El olor de tus cabellos Apago la luz Para recordar que te tengo a ti Pues nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Apago la luz Para recordar el olor a ti Para imaginar tu cuerpo Apago la luz Apago la luz Para recordar el olor a ti Porque tu amor Tu amor Me vuelve loco Yo quiero saber de ti Apago la luz Para recordar que te tengo a ti No hay nadie como tú Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo